Bueno, Qatar ha despertado como distintas fiebres, ¿no? O emociones, o impulsos, donde vos decís, pero ¿existirá un límite para poder llegar, por ejemplo, a Qatar para ver a la selección? Y tanto es la euforia que sentís por querer estar en ese lugar, que nada te genera un límite, que hasta en bicicleta podés llegar. Hay gente que no entiende de límites, eso también hay que decirlo. Tenemos esta gente que ha llegado en bicicleta a Qatar haciendo una travesía que, vamos a preguntarle de cuántos kilómetros, sobre todo hicieron mucho África, y bueno, que nos cuenten ellas. Que nos cuenten, Lucas Ledesma desde Córdoba, pero ahora desde Qatar. ¿Cómo estás, Lucas? Julián y Gisela te saludan. ¿Cómo están? Buenas noches acá, buenas tardes allá. Todo tranquilo, recién llegadito a Doha, Qatar. Están descansando, me imagino, porque yo no puedo creer la travesía de ustedes, no puedo creer ese espíritu, ese cuerpo, que lo aguante. Digo, y están y llegaron realmente al objetivo. Sí, sí, una locura, una locura hermosa. Por suerte, bueno, salió todo bien, ha superado las expectativas que teníamos de esta travesía. El 7 de, bueno, salimos desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 14 de mayo. Sí. Y terminó el viaje acá el 7 de noviembre en Doha, Qatar. La verdad que es un éxito tremendo. 7 de mayo Sudáfrica y en noviembre ya en Qatar. ¿Cuál fue la parte más difícil, Lucas? ¿Cuál fue la parte en la que dijeron, che, capaz que nos equivocábamos, hicimos un mal diagnóstico y no tendríamos que haber encarado la travesía? ¿Hubo un momento así? La parte más difícil es cuando nos dimos cuenta que estábamos por empezar el viaje y teníamos que cruzar toda África y Medio Oriente. Ahí fue cuando decí. Al principio. Fuera por el principio, entonces, claro. El arranque. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. ¿En qué nos metimos? Pero bueno, tuvimos parte de muchos tramos difíciles. Sobre todo, bueno, hay más gente que son 6 meses y medio de viaje prácticamente arriba de la bicicleta, donde pasas por muchos estados, de mucha alegría, de ganas de no pedalear, de ganas de pedalear, de peleas, de todo. La vida misma en arriba de la bicicleta en día es una locura. Pero bueno, la parte más dura física y mentalmente fue en este último tramo porque cruzamos Arabia Saudita, que es desierto prácticamente todo. Claro. Puro desierto, son casi 2.000 kilómetros y lo hicimos en 15 días. Arriba de 150, casi, digamos, va a ser un día 200 kilómetros, 150, 120, 130. Ahí un promedio muy alto, pero pasa rápido. Además ya queríamos entrar a Qatar, así que fue acelerar. Mira, llegar o llegar. Llegar o llegar. Lucas, a ver, mucha gente se pregunta, vos estás hablando, ¿no? El 7 de mayo allí desde Sudáfrica salen de esta aventura. Después, seis meses, más de seis meses. Digo, muchos nos preguntamos, ¿cuánto hace que ustedes vienen preparándose para tener este viaje? Digo, si surgió sobre, no sé, me imagino que deben tener sus trabajos, sus profesiones y demás. Es decir, ¿cómo hicieron para arreglar tantas cosas externas o propias para poder dedicarse simplemente a bicicletear hasta llegar a Qatar? Bueno, primero, en los preparativos. Sí. Yo tenía un poco de experiencia, ya vengo haciendo estos viajes de 2014. Viajo en bicicleta, bueno, se ha ido a la selección en Brasil. En 2014, 2015, Copa América-Chile. En 2016, Juego Olímpico de Río de Janeiro. Ah. En 2018, el Gran Viaje a Rusia, cruce Latinoamérica desde Argentina a México. Ah, tuviste Rusia. Y después de España a Moscú, Rusia. Y en 2019, Copa América de Brasil de nuevo. Y bueno, después de la vida me junto con estos locos y armamos todo el viaje. Como decís vos, lleva mucho tiempo para prepararlo. Hoja de ruta, sponsors. Ah, eso así también lo costeaban. Claro. Sí, sí, la verdad que no tenemos la suerte de ser hijos de millonarios para poder estar costeando. Lucas, pero no hace falta. Vos nos estás demostrando justamente ahora con esto y con lo que acabas de decir, que no hace falta. Viste que vos decís, no, tengo que ser millonario para hacer algo así. No, no hace falta. Los límites se los pone uno nada más. La verdad que tal cual. Los límites, no tenemos idea. Lo que somos capaces de hacer nosotros mismos con nuestra fortaleza mental y física es increíble. No tenemos límites. Realmente así como lo dijiste vos. Hoy nosotros, bueno, yo desde que empecé a viajar así, le comenté a los chicos. Este es un viaje de ida. Ya después te das cuenta que no, realmente no tienes límites. Todo lo que te propongas se puede alcanzar. Porque a veces lo primero, lo que cuesta muchísimo es dar el primer paso. Y cuando te das cuenta que todo es mucho más fácil, cuando uno también le mete mucho empeño, mucho amor a las cosas que a uno le gusta, se van abriendo las puertas. Mágicamente, a nosotros mágicamente se nos abrieron las puertas en todos lados. La gente maravillosa, tanto en África como en Medio Oriente, nos trataron siempre de la mejor manera. Una cosa de locos, no se dan ni idea cómo nos ayudó la gente en el camino. Y sobre todo también las redes sociales. También arroba todo pedal, porque no solo que tenemos a sponsors que nos acompañan, sino que el principal sponsor nuestro es la gente, esa comunidad de Narroba Todo Pedal y un montón de gente más que nos sigue a través de las redes. Tanto en YouTube, en Instagram, Facebook, en todo. Bueno, gente, estamos ahí medio cortina de plata. Necesitamos unos mangos, listos, matecito, cafecito. Nos tiran 200, 300 pesos cada uno. Y por ahí para pagar una visa, porque las visas eran muy caras en África. Nos ayudaron un montón. Así que también toda esa energía, esos granitos de arena que ponían a toda la gente, nos ayudó muchísimo para concretar este sueño. Y cuando decís que la gente los iba ayudando en el camino, que también era invaluable lo que les iban brindando mientras van pedaleando. ¿Qué es, por ejemplo? ¿Te van dando hospedaje? ¿Te van dando comida? ¿Salen a tirar buena onda? ¿Qué es esa ayuda a la que te referís? ¿Un vasito con agua? Un vasito con agua, no sé, una cerveza, algo para seguir. Todo lo que dijiste vos. ¿Y más? Todo lo que dijiste vos recién. Salir a la calle. Imagínate que nosotros recorrimos 13 países, 10 mil kilómetros. Wow. Donde no hay forma de planificar dónde vas a dormir cada día. Son 177 días que tuvimos la ruta. Y no hay ninguna posibilidad de que vos planifiques y te salga todo igual. ¿No tenés un hotel, nada comprado? Nosotros no pagamos ni un solo hospedaje. Somos recontra mil gasoleros. Dormimos en carpa. Dormimos en estaciones de servicio, en iglesia, en escuela. Casa de familia, abajo de un puente. ¡Qué aventura! ¡Qué buena estrella! Tremendo, tremendo. De todo. Siempre hablamos porque es una locura. De esta manera vos te levantás a la mañana y no sabes qué vas a comer. O sea, no hay una forma de decir, no, pero no sabes qué vas a comer. ¿A quién vas a conocer? ¿Dónde vas a dormir esa noche? Al principio, cuando uno recién lo empieza a hacer, es como que se siente inseguro y le da un poco de miedo porque decís, che, necesita alguna seguridad de algunas cosas. Mucha gente que viaja. Viajando así te das cuenta que nada, te motiva mucho más eso. No saber qué va a pasar el día a día. Entonces está buenísimo. Y además es la forma en que uno también se abre a conocer culturas nuevas, gente nueva. Qué aprendizaje. Y el mundo se siente amor. Eso, qué aprendizaje para, viste, soltar el control. Que uno es tan, viste, el controlador de que quiere tener todo en su vista anotadito, todo perfecto, todo totalmente controlado para que nada se salga, viste, de lo que uno conoce o puede manejar. Digo, nos estás dando como mensajes acá maravillosos en todos los sentidos. No, y perdón que me meta en lo que vos decís, pero ellos encima pierden el control en un lugar que no conocen. El coraje. Uno no quiere perder el control ni en su zona de confort, en su vida cotidiana. Eso es lo loco. Es difícil, es difícil a veces, pero mira, a ver, te doy un ejemplo claro, claro, claro que nos pasó en el último tramo que fue el más duro. Nosotros cruzamos el desierto de Arabia Saudita. Puro desierto en lugares donde había 300 kilómetros que en teoría no había nada. O sea, no había nada, literalmente, había un que otro puesto. 300 kilómetros. Y decimos, en ningún momento, también reconocemos que Arabia Saudita fue el país más hospitalario que nos tocó pasar, pero en ningún momento en el desierto nos quedamos sin agua. La gente frenaba, te dejaba botellas de agua, te dejaba comida, llegabas a una estación de servicio, a ver, ¿qué necesitan? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Quieren comer algo? Listo, le compraba. O sea, salíamos con bolsas del supermercado porque la gente nos quería comprar, nos quería ayudar. Fue increíble, increíble, increíble. Sobre todo, como te digo, en Arabia Saudita fue potenciado el país que más nos ayudó. Mirá. Pero pasando el desierto no nos faltó agua nunca, no sobraba agua. A veces tenemos que decirle a gente que no nos diera agua porque no teníamos nada donde poner las botellas. Pero no, no, es maravilloso, maravilloso. Hay que creer un poco, confiar y dejarse también fluir. Y llevar un poco por todo lo que va pasando. No, me quedo pensando, encima de Arabia Saudita es el primer rival de la Argentina. Así que no le vamos a poder devolver la gentileza. Ojalá, digo. Pero te iba a preguntar otra cosa. Recién hablabas de sponsor, por ejemplo, y de que ya tienes vos una trayectoria, porque dijo, lo hice en las tres Copas Américas, lo hice en otro Mundial. ¿Esto ya te va dando una llegadita a empresas o a la propia organización como para que te den una entrada, como para que ahora que sos más conocido tenés un tipo privilegio? ¿O no aparece nada de eso, por lo menos para este Mundial? Y así como aparecen esos angelitos mágicos en el camino, también aparecen esos angelitos que no dan una manito para las entradas todavía. A ver, andan dando vueltas ahí, revoloteando por acá. No se han posado, digamos. Estos días van a empezar a pararse, a posarse. Pero bueno, hoy mágicamente, es todo muy loco, nos pasa muy loco. Ay, que me encanta esta historia. No sé si tienen tiempo. Les cuento rápido, mirá. Salimos, nos sentamos en un lugar donde nos invitaron a, porque encima a Endoja nos hicimos Recontra Mil, famoso también nos conoce todo el mundo, donde vamos a, eh, ustedes son los que vinieron en bicicleta. O sea, bueno, nos pasa así, nos sentamos a desayunar donde nos invitan una gente, unos indios que tienen un local. Pasa otro y dice, los invito a mi local, a tal lado listo que está acá. Bueno, salimos de desayunar ahí y dijimos, bueno, estamos en café, vamos por un postrecito. Gordo que somos. Salimos y nos metimos en otro lugar equivocado y no encontramos restaurante. Cuando llegamos ahí, el dueño del shopping donde nos habíamos metido, vino y dice, che, ustedes son los argentinos, ah, sí, ¿verdad? Bueno, empezamos a charlar la cuestión que terminamos saliendo de shopping con pilche nueva todo. O sea, de no tener zapatos, mirá. Mirá, este zapatito lo estoy estrenando ahora. Mirá qué bueno, o sea, que ha olvidado. No, 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 no te doy ni idea. Salimos de ahí, le digo, ¿tiene una entrada? Dijo, no, yo les voy a ayudar. ¿Y? Y decimos, bueno, así no, por equivocarnos, porque nos metimos a un restaurante que no era. Son las cosas. Donde estaba dentro del shopping. Las vueltas, mirá lo que es la magia de todo esto también, la detracción y un montón de cosas más que no puedo. Pero, bueno, así van apareciendo. Y ahí, hoy recién tuvimos esta cita con gente de FIFA también, que, bueno, nos brindó. Es más, mirá, te giro la cámara, ahora estamos inaugurando las habitaciones de la Fans Village. Mirá, acá estoy sentadito afuera, los chicos ya están durmiendo porque son las 2 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿La Fan qué, Lucas? Perdón. Es como una mini ciudad donde van a estar los fans ubicados, que estas son como las carpas. No son carpas, pero son contenedores, así que están. Ah, qué bueno. No me meto ahora porque los chicos están durmiendo, ya se acostaron. Está buenísimo por fuera. Están tremendos. Eso es la, bueno, a ver, se pago la pantalla. Ahí estamos, bueno, tenemos ahí unos puestos también de burguesa, ahí de falafes. Qué lindo. No, no, es, estamos acá porque nos invitaron. Nos has intentado la adrenalina. De estar por dormir en Carpa, en la calle, terminamos acá y la gente nos quiere ayudar un montón también. Así que, bueno, la verdad es que no sé ni hablar. A ver, por suerte estamos pudiendo hablar bien. Ahí le robo el teléfono a mi amigo que te añade datos porque el Wi-Fi no ha andado bien, por eso estamos en comunicación también. Porque los medios nos han, también es obvio, mensaje y mensaje sin abrir. Lamentablemente no podemos cumplir con todo porque es una locura. Pero nada, estamos muy felices, se nos desbando todo, no superó ampliamente las expectativas. Y nada, estamos re contra mí felices. Y ojalá que consigamos las entradas para todos los partidos. Vamos entonces. Que eso, Van Halister, que nos quieren ayudar, termina ahí. Y otro de los grandes sueños es tratar de abrazar a toda la escaloneta, a Lionel Messi, antes de que arranque el Mundial, para decirle suerte y decirle que ustedes generan todo esto. Toda esta pasión inexplicable. Ustedes, arroben, 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 pongan el hashtag, todo, todo, que llegue, que cosa que digan, che, estos dos cordobeses. ¿Cuántos cordobeses son? ¿Cuántos? Son tres, ¿no? Tres. Y somos cuatro en total porque se sumó en Egipto uno más, que es Matías, pero ya somos cuatro, acá llegamos cuatro. Bueno, vamos, nosotros nuestro enviado Matías Pascualetti llega el 19, llega Matí. Exacto. El 19, así que le vamos a decir que se pongan en contacto con ustedes, y ahí los tenemos también. Y van sumando más amigos. Y van sumando más amigos. Es también ciclista. Bueno, corredores nuestro enviado. Bueno, sí. Bueno, chicos, nos ha encantado. Si no traes una entrada, ojo el brazo, que tengo un fernecito ahí medio como usted. Listo. Mira, puede con una credencial de prensa, que es mejor que una entrada, porque vas avanzando casi lleno. Guarda. Guarda, te vamos a poner en contacto con Matías, mira una de esas, se cumple ahí la escaloneta. Totalmente, guarda con eso. Mira, los angelitos se han estado con ustedes a FURA, así que no creo que los vayan a abandonar. Claro, se han portado de 10. Lucas, nos ha encantado la nota. Les deseamos lo mejor. Ya están disfrutando un montón. Así que, bueno, nos han hecho felices a nosotros también. A nosotros también. Un ratito. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir esto. Me encantó la nota. Mucha onda tienen. La verdad es que me han puesto muy feliz. Antes de irme a dormir, ya va a dormir. Me voy a dormir porque mañana va a ser un día agitado. Me encanta, me encanta. Gracias, Lucas, a vos por darnos estos minutos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, otra cosa, un objetivo es plantar un árbol por cada kilómetro de recorrido. Si van al Instagram, hay también un videíto que explica cómo pueden colaborar. La idea es plantar 10.000 arbolitos. Bien. Activo 10.000 arroba en la sierra de Córdoba. Así que también pueden sumarse a esa campaña. Perfecto. Gracias, gente. Todo a pedal. Así se llama el Instagram. Todo a pedal. Todo a pedal. Ahí también pueden ir a YouTube, suscribirse y todo. Perfecto. Gracias, Lucas. Maravilloso. Gracias, Lucas. Abrazo grande. Chao, chao. Lucas Ledesma, uno de los cordobeses que está recorriendo. Primero recorrieron África y llegaron a Qatar en bicicleta. ¿Cuántos días dijo? Como 250 días pedaleando. No, no, 250 me excedí yo. Pero seis meses prácticamente. No, seis meses. Seis meses. Más de seis meses. Desde el 7 de mayo en adelante. A ver, con todo lo que nos dijo, ¿viste? Si algo, ustedes quieren animarse a hacer algo que se está limitando a hacerlo por cualquier situación o excusa que se estén poniendo, no es así. Sí, es un gran mensaje. Repiénsenlo. Bueno, y vamos a estar atentos, por supuesto. Sofía Fernández, que es nuestra cataróloga por excelencia. Gracias.